Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo por fin otro video de cupones para guardar. Y básicamente en este video platicamos sobre el circular de CVS de la siguiente semana. Específicamente mencionando cupones que debemos de guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas y más ahorros la siguiente semana. Esa semana hay algunos buenísimos cupones que podemos guardar para la siguiente semana para obtener ofertas maravillosas la siguiente semana. Y como siempre, muchísimas gracias por ver estos videos. Sé que muchos de ustedes me los han estado pidiendo. Simplemente las últimas semanas no han sido las semanas calientes en CVS. Así que realmente no había muchos cupones para guardar para la siguiente semana. Pero parece que CVS poco a poco está regresando a las ofertas. Así que espero tener más de estos videos. Ya saben que cuando hay un cupón para guardar, aunque sea uno, les trato de mencionar en el video del circular de la siguiente semana. Lo cual por cierto, si es que aún no han visto ese video, les dejaré ese video aquí para que lo puedan ver. Y también al final del video. Y pues vamos a empezar con cupones para guardar. Las últimas dos o tres semanas en CVS hemos tenido una promoción que cuando gastemos 15 dólares en cosméticos de Maybelline, recibimos una bolsita de belleza gratis. Pero los cosméticos de Maybelline no han tenido promoción con Extra Bucks. Pero esto cambia la siguiente semana. Porque la siguiente semana la oferta va a ser que cuando gastemos 20 dólares en cosméticos de Revlon, recibimos una bolsita de belleza gratis que va a obtener 6 productos. Que va a tener 6 productos. Y lo bueno es que esta vez los cosméticos de Revlon sí tienen promoción con Extra Bucks. Así que primer cupón para guardar para la siguiente semana son los cupones en cosméticos de Revlon. Que salieron en SmartSource 98. Así que salieron en los periódicos del domingo. Y obviamente estos cupones son regionales. Así que no todas las áreas reciben estos cupones como en mi área. Pero sí, en su área sí recibieron esos cupones. Guárdenos mejor para la siguiente semana. Porque hay una promoción de gasta 12 dólares. Recibe 4 dólares en Extra Bucks y límite de 6 por tarjeta. Y recuerden que al gastar 20 dólares recibimos la bolsita de belleza gratis. Así que podemos realizar la oferta dos veces, gastar 24 dólares y aparte podemos obtener la bolsita gratis y recibir Extra Bucks de regreso. En mi tienda el producto más barato son las sombras que tienen precio regular de 8 dólares y 29 centavos. Y son las paletas de 4 sombras. Así que una buena idea sería comprar 3 de esos por un total de 24 dólares y 87 centavos. Usaríamos 3 cupones del fabricante de 3 dólares en un producto para los ojos. Como les digo, estos cupones salieron en SmartSource 9.8. Pagamos 15.87. Nos regresan 8 dólares en Extra Bucks porque estaríamos realizando la oferta dos veces. Haciendo las 3 paletas de sombras, 7 dólares y 87 centavos. O 2 dólares y 62 centavos por cada uno. Y aparte recibimos la bolsita gratis. Y recuerden que todo eso va a calificar para club de belleza. Así que muy buenos cupones para guardar para la siguiente semana. Siguiente cupón para guardar para la siguiente semana. Como les mencioné las últimas dos o tres semanas. La oferta para recibir la bolsita gratis ha sido en Cosméticos de Maybelline. Pues este es el caso esta semana del 9.8. Si ustedes pasan su tarjeta de CVS en la caja roja. Van a recibir este cupón que dice bolsita gratis al gastar 15 dólares en productos de belleza de Maybelline. Y déjenme les muestro aquí. Espero ahí se pueda ver. Lo bueno de este cupón es que tiene fecha de vencimiento del 15 de septiembre. Que dependiendo del día que ustedes vayan a CVS a escanear su tarjeta. Tendrá fecha de vencimiento a la semana. Así que como yo fui domingo pues se vence el 15 de septiembre. Pero lo bueno de esto es que las ofertas empiezan el 15 de septiembre. Y empezando el domingo 15 de septiembre. Los Cosméticos de Maybelline si van a tener promoción de Extra Bucks. Así que tal vez quieran guardar ese cupón de la bolsita gratis. Para aprovechar otra bolsita gratis en Cosméticos de Maybelline. Tendremos dos promociones la siguiente semana. Tenemos uno en las paletas de sombras de Maybelline. Soda Pop o Lemonade. Estarán a compra uno. Recibe 7 dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Yo no verifique los precios en mi tienda. Pero en línea dicen que estos productos cuestan 14.49. Así que después de Extra Bucks las paletas quedan a 7 dólares y 49 centavos. Regularmente en mi tienda cuestan como 50 centavos más del precio en línea. Así que más seguro en mi tienda cuestan 14.99. Lo cual sería suficiente para poder utilizar este cupón. Pero por si acaso si cuestan 14.49. Tenemos una segunda promoción de Cosméticos de Maybelline. Y de cualquier otro cosmético de Maybelline. Tan solo excluir estas paletas Soda Pop y Lemonade. Estarán en la promoción de compra dos. Recibe 5 dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Al momento no tenemos cupones del fabricante para Maybelline. Así que la mejor oferta sería comprar las sombritas pequeñas. En mi tienda esos tienen precios regular de 4 dólares y 29 centavos. Así que por dos serían como 8 dólares. Recibimos 5 dólares en Extra Bucks. Haciendo cada sombra 1 dólar y 50 centavos. Así que lo ideal sería combinar las dos ofertas. Comprar una paleta grande. La Soda Pop o Lemonade. Comprar dos sombras pequeñas. Combinar los tres productos. Será un total como de 23 dólares. No hay cupones del fabricante. Así que tendríamos que pagar los 23 dólares. Pero recibimos 7 dólares en Extra Bucks por la paleta grande. Recibimos 5 dólares en Extra Bucks por las dos paletas. Perdón, por las dos sombras pequeñas de Maybelline. Haciendo el costo final por los tres productos. 11 dólares y 7 centavos. O 3 dólares y 69 centavos por cada uno. Y aparte la bolsita gratis de productos de belleza. Así que se me hace buen precio. Porque está incluyendo una paleta grande. Regularmente no tenemos ofertas en las paletas de sombras más grandes. Así que tal vez quieran aprovechar. Todo esto califica para club de belleza. Y también les quiero dejar saber que no se preocupen. Tan solo estoy platicando. Les estoy dejando saber algunos precios. Para que más o menos puedan ver qué cupones pueden guardar. Pero todos los detalles. Todos los precios. Fechas de cupones. Y todo eso los tendré en el video de plan de ofertas. Así que ustedes me dejan saber si están interesados en las ofertas. Y yo con gusto les incluyo eso en el video de plan de oferta. Siguiente cupón que les quiero platicar. Es el cupón de 2 dólares en un Tide Simply Pod. Este cupón salió en el RetailMeNot 98. Tal vez no sea un cupón para guardar. Porque básicamente es la misma oferta. Pero simplemente les quiero recordar. O dejarles saber que la siguiente semana. Se vuelve a repetir el precio en especial en los Tide Simply Pod. Los paquetes de 13 estarán con precio en especial a 2 dólares y 94 centavos. Así que usando el cupón del fabricante de 2 dólares en la compra en un Tide Simply Pod. Nos queda el paquete a 94 centavos. Así que muy buen precio. Y lastimosamente esos cupones también son regionales. Aquí en New York City. Al menos en mi área no llegaron esos cupones. No estuvieron disponibles para imprimir. Así que el único lugar que yo vi que están disponibles es en la aplicación de Walgreens. Y en mi Walgreens ya no había Tide Simply Pod. Así que ando en la búsqueda. Y muchos de ustedes me lo recomendaron. Así que espero encontrar. Pero si tienen esos cupones pues pueden aprovechar esta semana. Y también la siguiente semana. Otro cupón para guardar para la siguiente semana. Es este de 3 dólares en la compra en 12 dólares de pasta dental. Enjuague bocal o cepillos de dientes. El cupón se ve así. Espero ahí se ve. Si es que recibieron este cupón sería buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana. Porque tenemos algunas buenas ofertas. Y disculpen que sigo viendo hacia abajo. Pero aquí tengo mis cupones. Aquí tengo mis notas. Así que por eso sigo viendo hacia abajo. Pero tenemos muchas ofertas para aprovechar para la siguiente semana. Tenemos la pasta dental Crest Pro Health 3D White o Complete en especial a $2.99. Compra 2, recibe 3 dólares en extra bucks y límite de 2 por tarjeta. Para esta oferta tenemos cupón en la aplicación de 2 dólares en la compra en 1. Tenemos el enjuague bocal de colgarte total o Optic White en especial a $3.99. Compra 1, recibe 2 dólares en extra bucks y límite de 2 por tarjeta. Y vamos a recibir cupones del fabricante en SmartSource 9.15 de 1 dólar en la compra en un enjuague bocal de colgarte. Incluso si es que no me equivoco, estos cupones aún siguen disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Así que si aún siguen disponibles, les dejaré el enlace en la caja de descripción. Y por último tenemos una oferta en la pasta dental Colgate, Colgate, Colgate Optic White. Total o los cepillos de dientes de Colgate en especial a $3.99. Compra 1, recibe 1 extra buck, límite de 2 por tarjeta. Y también vamos a recibir cupones del fabricante de 2 dólares en una pasta dental Colgate. Y uno de 2 dólares en un cepillo de dientes de Colgate. Así que tenemos varias opciones para poder usar este cupón de la cajita roja. Una muy buena opción sería hacer la oferta del Crest. Ya que tienen precio en especial a $2.99, compra 2, recibe 3 dólares en extra bucks. Así que por 2 es un total de $5.98. Y podemos comprar 2 enjuagues vocales de Colgate, ya sea el total o el Optic White, que tienen precio en especial a $3.99. Así que por 2 Optic White son $7.98. Si combinamos los 4 productos, es un total de $13.96. Usaríamos el cupón digital de Crest de 2 dólares en la compra en uno. Usaríamos 2 cupones del fabricante de 1 dólar en la compra en un enjuague vocal de Colgate. Usamos este cupón de la cajita roja de $3 dólares en la compra en $12 dólares de pasta dental, que ya perdí. Este cupón de $3 dólares en la compra en $12. Así que después de todos los cupones, nos toca pagar $6.98. Nos regresan $3 dólares en extra bucks por el Crest. Y nos regresan $4 dólares en extra bucks por los Colgate, ya que estaríamos realizando la oferta dos veces. Así que las dos pastas dentales y los dos enjuagues vocales nos quedan completamente gratis. Así que oferta maravillosa. Así que espero que hayan recibido este cupón y puedan aprovechar la oferta la siguiente semana. Por último, les quiero mencionar el cupón de Carefree. Aunque no van a salir gratis por si utilizan esos productos, tal vez quieran aprovechar la oferta la siguiente semana. Pues yo recibí un cupón de la cajita roja de $2 dólares en la compra en $6 dólares de productos Carefree. Y la siguiente semana los productos Carefree estarán a compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta $12, recibe $3 dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Y también vamos a recibir cupón del fabricante en la aplicación de CVS. Así que tal vez quieran aprovechar la oferta. Esos son todos los cupones que les tengo por el día de hoy. Espero que ustedes sí hayan recibido algunos de los cupones que mencioné en este video. Y déjenme saber en los comentarios si es que hay otro cupón de la cajita roja que ustedes recibieron que piensan que debemos de guardar para la siguiente semana. Ya que nos traerá más ahorros. O si es que hay algún cupón del fabricante que tal vez se me olvidó mencionar. Pues déjenos saber también en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Y los veo en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.